... Amaneció a las 7 horas de la mañana. Era un día calmo, especial para recorrer caminos en busca de aves y de ambientes. Pasé cerca de un campo con sembrado de soja hasta llegar a un maizal donde encontré al verdón que comía la antera, lugar donde está el polen. El canto de este pájaro es muy suave. Estaba la pareja. Posado en un poste muy manso, había un pecho colorado. Me permitió que me quede unos minutos cerca de él. El canto de este pájaro es muy suave. El canto de este pájaro es muy suave. Unas vacas pastaban en un potrero. Hermoso panorama presentaba el lugar cubierto de una planta llamada tutía. Esta planta tiene aguijones en las hojas y en el tallo. El fruto es una valla globosa roja. El canto de este pájaro es muy suave. El canto de este pájaro es muy suave. Al continuar por otro camino en la banquina cerca del alambrado, creció un garabato, arbusto que en esta época está cubierto de flores. Un grupo de estorninos reposan en el tronco de un eucalipto. El cachilo de cejas amarillas es pequeño, se posa en los alambres o en los postes, es relativamente manso. Cerca del suelo crecieron estas campanillas. En lo alto de una rama de paraíso se lucía un jilguero dorado. En esta época se ven juveniles de tijereta que en pocos días emigran al norte del país. También grupos de golondrinas de cejas blancas. Los desatos de los pelados de desatos lentes sonidos también se ven juveniles. Hay una zona y un garabato y una zona de desatos. Esa es la zona y otra zona que no se ven. Esa es la zona y otra zona que se ven. Gracias por ver el video